Ahí, yo cogí la tumba de la muchachita, está ahí, de la muchacha que te dije, y la tumba de mi mamá está ahí, yo le sembré flores a mi mamá, pero dije, mira, esta matica me la voy a llevar, yo me acuerdo de eso, Dios mío, esta matica me la voy a llevar yo. Cuando Sandy, piensa Sandy, que no le pasé a mami como en la película de Andrea, pero no me lo dijo, era de ver y me lo dicho. Me dice, mamá, pero usted se levantó tarde, anoche, digo yo, pero yo no me levanté anoche, usted sí se levantó mamá, porque yo la vi cuando usted pasó entre medio de las dos camas, digo, muchacha, yo no me, no me levanté. Usted sí se levantó mamá, porque yo oí cuando usted bajó el baño, bajó el inodoro, digo, bueno, pues yo estoy loca entonces, no seguir discutiendo porque sé que no lo hice. Cuando se fue, cuando, digo, yo me voy a acostar, ya son como las 3 de la mañana, yo me voy a acostar. Me estoy muriendo del suto. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. Mi gente, bienvenidos a este canal, El Príncipe Urbano, gracias por la oportunidad a todo ese público que se mantiene fielmente apoyando este canal. En el día de hoy tengo el honor de entrevistar a Dolores, una persona muy querida en esta comunidad de Matabonita, el cual estará contando su historia de vida hoy. Dolores, cuénteme de una vez, ¿quién le pone ese nombre de Dolores y es un apodo o es su nombre real? Pues mi nombre es Real y es Josefina Dolores Javier. Ok. ¿Quién le pone ese nombre de Dolores, ese apodo? Me lo dejaron, cada vez que me hablaban me decían, en vez de decirme Josefina, me llamaban por Dolores. Dolores. Sí. Ok. ¿Cómo se da eso de que usted decide irse a Yola a Puerto Rico? Bueno, decidí irme a Yola en aquel tiempo, porque en aquel tiempo estaba malísimo. Entonces mi marido cayó enfermo. Y cayó enfermo. Teníamos un negocio. El negocio se fue a Pige porque era... Mi suegra era que lo llevaba al hospital y yo trabajaba aquí, en el negocito, en el comedor, en un comedor. Pues, este... Un día se me puso la cabeza mala, porque yo no sé deberes. Yo cuando debo, me pongo loca. Y casualmente había un viaje que se iba, que era de Caño Azul, que murió la mujer. Pues ella, yo hablé con ella y le dije, en mi situación, que si podía llevarme. Y le pregunté en cuánto, me dijo, en 15 mil pesos te llevo. ¿Eso fue más o menos en qué año? Eso fue en el 95. Ok, ella le dice que en 15 mil la llevo. Sí. Bueno, pues me llevó en 15 mil pesos. Le agradezco a una persona, que no la voy a mentar. Porque si ve eso, de una beba decía, a mí no me agradeció. Pero le agradezco mucho a él. Porque en ese tiempo dale... 15 mil pesos, o prestarle 15 mil pesos a una persona, porque el negocio se fue a pije. ¿Usted tiene un negocio? Yo tenía un negocio. ¿De qué el negocio? Un colmadito y un comedor. Un colmadito y un comedor. Para las personas que no ven de otro país, es como una mini tienda, donde usted compra los utensilios para cocinar, cosas del hogar. Entonces, el comedor era literalmente como un restaurante, donde vendía comida, usted se vio una quiebra. O sea, el negocio, los dos cayeron. Cayeron los dos, porque mi marido se enfermó. Y hubo que buscar dinero para resolverle a él. Y yo cogiendo de ahí, pues llegué a la quiebra, porque imagínate, tú no tenía nada. Nada más eso era lo que tenía, de echar mano. Así es. Entonces, a esa persona le da esa confianza de prestarle esos 15 mil pesos. Que en ese tiempo, eso era mucho dinero. Ahora, eso anda unos, vamos a decir, 320 dólares por ahí. Pero en aquel tiempo, eso era mucho dinero. Eso era muchísimo dinero. Sí, guau, qué fuerte. Entonces. Pues decidí un día, me puse con la mano a la cabeza. Y dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo que pagar. Y se me metió eso. Yo siempre he creído mucho en Dios. Amén. Siempre. Y le dije, Señor, ayúdame. Me quiero ir para pagar. Tú me ayudas a llegar viva para pagar. Yo no me quiero ir para lujar, ni hacer esto, ni hacer esto, para pagar nada más. Pues casualmente nos fuimos. Hablé con la mujer y nos fuimos. Cuando llegamos allí, pues yo pasé mucho trabajo. Porque uno pasa mucho trabajo cuando llega allí. ¿El viaje se dio bien, entonces? ¿Usted pudo llegar bien? Sí, sí, muy bien. El clima estaba bien, los motores no se dañaron. ¿Cuántas personas habían en la yola? 96. ¿96 personas? Sí. Guau, eso fue como que Dios llevó esa yola allá. Mira, yo iba a sentir en la proa. Aquí, mirando los delfines, mirando la ballena. Y a mí no me dio miedo, porque yo iba con Dios. Eso le iba a preguntar. ¿Usted, como nunca había tenido esa experiencia, no sintió miedo? No, gracias a Dios, no sentí miedo. ¿No se mareó o no? No. ¿Tenía usted experiencia en el mar anteriormente? No. ¿Usted entiende qué fue la fe que usted tenía? Mi fe. Porque hay que hacer la cosa con fe. Dios no lo desampara. Amén. Pues, llegué. Espera, dice un buen minuto. Esa bulla. Buena. Continúa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que continúa usted decía, llegué. Llegué. Me acuerdo que llegamos en una semana santa. En la semana santa. Y cuando llegamos allá, yo me fui a donde una señora que estaba, que la comadre Ena, mi amiga, y mi comadre. Ahí fue que yo llegué. Me llevó a donde una señora que vendía patele. Patele es en Mojas. Y me acuerdo que ¿sabes cuántos racimos de guineo, Pele? 20 en un día. Wow. Cuando yo llegué con la mano, que por acá, salían las manchas. Tiene que haber más de 3.000 guineos que usted peló, pero lejos más. Claro. Santo Dios. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 y algo. Tuve que pelar 3.000 guineos usted. Casi 3.000 guineos. Pase y pa tele. Eso fue de una señora que se llamaba, no sé si se llamó esto, en Aimito. Aimito Bajo. Que ella se llamaba Toñita Ple. Yo no sé si se ha muerto. Pues yo le dije, comadre vea, esta mano, si yo tengo que seguir pelando guineo, me voy a mi casa. pero todavía me quedó un pedacito. ¿Cuánto? Pues cuando yo decidí irme para Puerto Rico, cuando decidí irme, yo le debía mi marido a todo el mundo le cogía, diciendo que tuviera yuca, yuca, plátano, racimos en plátano, a todo el mundo le cogía y a todo el mundo se lo debía. Entonces yo, cuando, cuando él cayó enfermo, tenía que pagar. Era a fulano que le mande el dinero. ya ese día muerto en esos días. O sea, antes de usted ir, dice, él falleció y usted se queda con todas esas deudas. Sí. Y eso fue la que lo motivó a ir. Sí. Yo me quedé con toda la deuda. Pues cuando dije, bueno, me voy. Pero no sé quién se lo dijo a vos. Yo me iba era para pagarle. porque le debía 28 mil 800 en ese tiempo. en ese tiempo. Qué mucho dinero. 28 mil 880 pesos. Que a mí no es mi vida nada. Wow. Bueno, pues, no sé quién fue el que le fue y se lo dijo. Fulana se va, Dolores se va. Sí, Dolores se va. Y se apareció el hermano y con dos policías. Cuando yo estoy me tiene con marito. Cuando ahí viene y se para el camión con el hermano y me dice el hermano que era el novio de la hija mía, no vaya, no vaya, que si va la van a meter al camión y no se va a poder ir. Porque yo me iba allá al otro día. Me dijo, no vaya, Dolores, no vaya. Digo yo, sí, yo voy ahí. porque yo tengo una base de dinero regado y lo tengo que recoger antes de para llevárselo. Me dijo, no vaya, que si va la van a meter presa. Ok, está bien, ya es. Se llevó de ella, usted no fue. Me llevé de ella. Pues un policía me dijo, mire doña, si no viene, la voy a sacar por un brazo. entonces yo le dije, ven, ven, sácame de aquí de mi casa. Pero, ¿tú sabes lo que tú tienes que hacer? Botar la p*** porque no te va a ir muy bien. Conmigo no te va a ir bien. Le dije, conmigo no te vas a ir bien. Si tú quieres, botar la p*** para que te, para que, para que venga a sacar. Para que venga a sacarme. No me, no me, no me sacó. No me sacó. Ya no había nada que llevar. Porque el negocio estaba vacío en el suelo. Estaba vacío, lo único que había era el freezer. Y lo tramo. Estaba en el suelo porque imagínate si cada vez que, que yo hacía los 100 pesos, tenía que pagárselo a este que venía. Y venía a este que le pague tanto y venía a este y cada vez que lo hacía toma. Que no es fácil. Usted está contando la historia para una persona verse en ese momento bien difícil que, que viene una persona que fulano que me debía, que me debía, que su marido me debía tanto y que el otro y que el otro y que el otro. O sea, era un tormento que usted estaba viendo. Un tormento. Yo no dormía. Yo no dormía. Pues, me fui. cuando me iba al otro día, cuando me iba, ahí vino el fiscal y policía. Ramona, una que vivía con mujer o un policía, vivía ahí donde está, no sé si te acuerdas, donde vivía arriba, porque yo le compré eso a Ramona. Ok. Pues, yo, cuando oí el camión, porque ellos se fueron, pero se devolvieron de la goida, cuando le digo yo, Mayra, Mayra estaba aquí, que no iba, no la do. Le dije yo, Mayra, sal por ahí, que yo salgo por ahí, yo voy a esconderme de la mona. Y cuando de momento me voy, me meto abajo de la cama, no puedo contar eso mucho, porque de verdad lloro. Y cuando me metí abajo de la cama, pero yo tengo un santo que me cuida, es como te digo, que yo, si salgo, no salgo sola, porque yo tengo algo que me acompaña. Amén. y cuando de momento me hacen así, cuando yo estaba bajo la cama, sal de aquí, que vienen allá, allá, allá de Ramona, y fijar, cuando me hicieron así, sal de ahí. Yo hice así, como en cámara lenta, yo iba en cámara lenta, por ese sequero, y llegué allá donde Mayra y Amancia, el difunto Fran, no sé si te acuerdas de Fran, uno que tenía un taller allí, el difunto Fran me vio cuando yo me metí en Amancia y le preguntan a Fran, la policía y el fiscal, usted no ha visto la mujer a Dolores, la que vivía y le dijo, Fran, esa mujer tiene que ir más para allá de Juncai para allá, esa mujer se fue y la gente se alegra de ir más y de otro. Esto aquí se puso que no cabía más a una gente reyéndose, burlándose, ya tú sabes, a Floyd, a mí, todo esto estaba lleno de gente y nadie me vio, al único que me le presenté fue a Floyd, tú sabes quién es Floyd? Sí. Cuando le dije, él estaba secando un arroz ahí, le dije, Floyd, me voy, cuídame mis hijos que me voy y no vuelvo, no vuelvo por ahora. Me dijo, sí Dolores, vete, vete a confianza. Y fui, ¿sabes a dónde me metí? Porque iba mucha gente a Don Diamancia, a Don Diamancia iban gente a ver si yo estaba allá como yo era amiga de Mayra. Sí. Entonces, iba muchísima gente. Cogí y di como tres pasos ante un hombre que había, que vivía ahí pegado de Diamancia, que se llamaba Anicio. Y había una pila de arroz y un viejito que estaba muriendo y cuando yo llegué ahí, llegué y me subí a la cosa de arroz, como a cinco sacos de arroz para arriba y le dice el viejito, Anicio, ¿y quién es esa mujer? Le dice, Anicio, no te apures papá, que se dolore. Ella no te va a hacer nada. Ah. Bueno, pues llegué. Me fui. Entonces, ahí se ve el caso que llegó. Entonces, su primer trabajo es pelando guineo y ahí cuando te dice la mujer, mira, si es pelando guineo que yo voy hasta aquí, mejor me voy para mi casa. Mejor me voy para mi casa. ¿Qué pasó ahí entonces? Bueno, ahí entonces vi el periódico que decía se busca una niñera. Me fui para los filtros. Hay una señora que tenía dos muchachitos. Ella fue a donde la comadrena me vio y le gusté y me fui con ella bien y santo. Entonces, me fui con ella, pues ahí duró un año ahí. Ahí tenía que hacerlo todo. Cuidar niños, cocinar, planchar, limpiar, lavar. todo, 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 por una miseria. 215 pesos por todo eso. De ahí ayer como al año hay un trabajo bueno en lo, en el condado que me lo consiguió una amiga mía y me fui de ahí. Pues de ahí yo estaba bien como en mi casa. Esa familia me quería muchísimo a mí. Incluso que me ayudó la señora a seis papeles digo a seis papeles porque ella fue conmigo a ayuda de la planilla una señora millonaria que cuando él de migración vio eso dijo señor usted es una señora una señora dichosa porque no todo el mundo que hace eso oíste se bien. Entonces yo le dije yo siempre me porto bien. Le dije yo siempre me porto bien. Pues ahí duré catorce años allí. Catorce años en Puerto Rico. En esa casa. O sea en esa casa perdón. En esa casa. En Puerto Rico usted tiene toda una vida. Sí 27 años. Perdón cuándo? 27. Dura catorce ahí en esa casa. ¿Qué pasó entonces que decidió usted abandonar esa casa? Quiso buscar otro trabajo. porque era dormida y estaba cansada. No tenía vacaciones imagínense. Imagino que los días de vacaciones se quedaba ahí mismo. 15 días de vacaciones. 15 días anuales. Anuales. Pero los días libres se quedaba ahí mismo. Que es un tormento. Ahí se vuelve uno malo. Mírame cómo estoy vieja. Yo me puse vieja en Puerto Rico más que todo el mundo. Porque yo pienso mucho. Soy una persona que yo pienso todo. Yo doy mucha mente. Todas las cosas del otro las cojo para mí. Porque yo soy así. Pues cuando estoy allí dije voy entonces a ¿Cuánto trabajo? No, de ahí no. De ahí le digo a la amiga mía que quiero poner que quiero venir para mi casa. Pero que quiero poner un negocio. Entonces ahí es cuando la amiga mía me dice que que coja una matica de flor de una tumba. Para tener suerte. Supuestamente para que eso de que le dé suerte. No, para que cuando porque yo le dije que había un que habían ladrones. entonces el ladrón que que alcanza a ver antes de esa matica el ladrón alcanza a ver el muerto. tú sabes sí y como que le da miedo y no y no entra pues yo me quedé en Puerto Rico dos o tres años más pero cuando 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 cojo y vengo a mi casa cuando mi mamá se muere que me llama que mamá mamá se murió pues yo lo que hago es que cojo para acá eso fue el el día cuatro de de nueve dos mil nueve de dos mil nueve en ese tiempo ya usted tenía sus papeles que usted podía venir y sí ya yo tenía mis papeles qué bueno yo lo que duré fue en siete años sin papeles se legalizó de una vez sí y más como usted contaba la señora la ayudó también esa señora me ayudó muchísimo y era muy bueno qué bueno entonces su madre lastimosamente falleció en el 2019 en el 2019 o sea 2009 y coge usted para acá y vengo por primera vez porque no había vuelto más no sí anteriormente había ya yo había viajado ok había viajado muchísimas veces pues yo cuando vengo hayo hayo mi mamá que se murió pues lo que uno tiene que hacer es llorar las hayo muertas ya yo había ya yo había hablado con la muchacha de la matica que me dijo de la matica que cuando fuera a una tumba que cogiera una matica de una tumba pues yo cuando mi mamá se murió que fuimos a llevarle las flores ahí yo cogí la tumba de la muchachita está ahí de la muchacha que te dije y la tumba de mi mamá está ahí y yo le sembré flores a mi mamá pero dije mira esta matica me la voy a llevar yo me acuerdo de eso dios mío esta matica me la voy a llevar yo cuando sandy piensa sandy que no le pasíamos a mi como en la película de andrea pero no me lo dijo si era de ver me lo dicho él lo dijo como otra gente él lo pensó después él se lo dice a usted si pues cuando usted tomó la planta y se la llevó si y vine y la sembré ahí en el callejón cuando la sembré ahí yo me fui el 17 otra vez para Puerto Rico pero venía el día 7 de diciembre para quedarme 6 meses aquí y ahí ponía su negocio y cosas si pues cuando vengo yo mandé la mudanza allí y todita me la guardaron ahí hasta que porque minga tú sabes que vivía aquí si cuando minga hizo su casita pues minga se mudó para allá pero pero los muchachos dormían ahí de afuera que dormían en ese cuarto ahí pues cuando por la mañana me levanto que yo llegué el día 7 de diciembre y cuando le dice me dice Meli mamá que fue me dice mamá pero usted se levantó tarde anoche digo yo pero yo no me levanté anoche usted si se levantó mamá porque yo la vi cuando usted pasó entre medio de las dos camas digo muchacha yo no me no me levanté usted si se levantó mamá porque yo y cuando usted bajó el baño bajó el inodoro digo bueno pues yo estoy loca entonces no seguir discutiendo porque sé que no lo hice cuando se fue se fue en ese día para su casa todito de mudar ya yo empiezo a caigar en mi trate yo ese era el cuarto mío entonces lo que hice fue que la cama era no esa no la cama era bien grande y y la caigué para acá y fui acomodando ya yo estoy que no hay que hacer de cansancio ya estoy con ansia de todo de cansancio tan fuerte pues cuando me dice cuando estoy ahí oigo que empieza la mecedora así rán 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 yo estoy solita digo yo y que es lo que suena en una oigo que se subieron así como con una bota pan pan digo yo y que es esto digo gran poder de Dios y que es esto cuando me le hacen a la puerta rán 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 y la llevan y la trán y la llevan y la trán digo yo Dios mío señor acompáñame yo nada más digo señor acompáñame señor acompáñame cuando digo yo me voy a acostar ya son como las 3 de la mañana yo me voy a acostar eso maraco para y para me estoy muriendo del susto porque imagínate tú tú escuchando una cosa un respetero aquí acá y arriba del techo y arriba del techo pues yo me estoy muriendo cuando me acueto esa puerta esa puerta no era pero era una de madera que había empiezan empiezan se suenan los pasos y se están metiendo al cuarto yo duermo con una bricha de ese largo en la cabecera yo dije bueno si es humano si es humano se vas a joder porque yo no me voy a dejar aquí pero siéntate la cámara se va a parar lo cual todo ya lo van a parar si pues cuando me acueto cuando yo me acueto me pongo pues no poner la cara para acá así de frente pongo la cara para las paredes para no ver nada porque estoy asustada y cuando estoy así van con esa mano más fría que una rana y me hacen así suah le empujan y me empujan y yo nada más dije guau ay 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 Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío cuando se se tranquilizó un chin dentro en pánico usted sola entró no yo me estuve y morir pues yo me estuve y morir porque es que le pasa una cosa así y no se muere tiene valor sí porque hay que ser bien guapo para soportar eso mira cuando entonces como que se fue a un chin se fue a un chin pero yo voy bien, ran, 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 a la puerta, digo yo bien de esta gracia pues siguió, entonces puse la cara para acá, pues se fue allá y agarraron con las dos manos y me tiró así para el piso, me tiró el piso, cayó como una guanábana, yo dije virgen de esta gracia pero que es esto gran poder de dios, pero será que me voy a volver loca con esto, bueno amaneció y el pleno sin dormirla, yo no dormí, pero yo se rebaje en menos de un mes 40 libras y a nadie se lo dicen, yo era 16 y me puse en 9 de pantalones o sea que eso duró un tiempo atormentándola claro, pues al otro día amanece al otro día amanece siento que me va, que se me están subiendo pues las cosas de la cama algo que se sube sí, que se está subiendo como si hubiese una culebra ay, 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 ay y lo único que le dije vete para el infierno te va para el infierno te va para el infierno entonces ahí se tranquilizó cuando siento que se me están subiendo por la puerta de ahí de atrás yo dije bueno y la gente iba y me preguntaba y me decía Dolores ¿qué es mi hija lo que te pasa? que la veían delgada la veían sí, todos los días más flaca y más flaca y más flaca ¿qué es lo que te pasa Dolores? digo yo no aquí anda una cosa que yo no sé qué aquí anda una cosa que yo no sé yo no sé de verdad que qué es lo que pasa tienes que ser porque el diablo no es porque yo no hay diablo no yo no soy amiga del diablo yo soy amiga de Dios pero el diablo no es tienes que ser una cosa hay una gente que se ha muerto que me está tormentando pero yo nunca caigo en la mata ¿pero se acuerda del cementerio? nada nada yo no me acuerdo de eso no pues para no cansarte te cuento así era toda la noche así duré un mes y algo un mes y como 10 días por ese estilo por ese estilo no dormían no comía ¿tú sabes lo que yo hacía? que yo cocinaba un chin de trigo y me lo comía vacío porque no tenía ganas de comer arroz carne nada yo me comía un chin de trigo y eso sí cigarrillo y café cigarrillo y café eso era lo que yo lo que yo este bebía y fumaba y gracias a Dios que le pagué a todo el que le debía un centavo se lo pagué porque a mí me cobraron a mí me cobraron a eso salga a la los viajes que dio dio tres viajes para capital y en la guagua de ahí y hasta eso me lo cobró hasta los pasajes que 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 dio que dio que dio su usted tuvo que pagarle eso le tuve que pagar y eso que bueno entonces volviendo al tema con perdón porque queremos saber cómo ese espíritu dejó de atormentar a usted porque usted dice que duró un mes y diez días ¿qué pasó luego de eso? ¿en qué momento ya eso dejó de atormentar? ah bueno ese día está cayendo unas harinas ah no no no